Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Policías y jóvenes que se estaban capacitando con el SENA en diferentes programas, el día de ayer se graduaron y se consolidaron como técnicos en diferentes habilidades de este Instituto de Educación Colombiana. El objetivo de este convenio es alejar a los jóvenes de las drogas, enfocándolos en la capacitación en proyectos de emprendimiento. Un evento muy bonito donde se graduan los jóvenes, nuestros emprendedores para el futuro, con el fin de crear empresa en estos sectores. Entonces, en el sector de San Antonio, pues graduamos más de 20 personas el día de hoy, con la colaboración del SENA, como ya lo dijimos, emprendimiento empresarial. Contamos con la capacitación, obviamente, del SENA y la participación de la Policía Nacional y la Junta de Acción Comunal. Hubo un evento muy bonito, muy hermoso el día de hoy, la invitación para que sigamos haciendo los cursos y que las personas sigan integrándose con nosotros. La respuesta de los jóvenes a la capacitación del SENA fue positiva y permitió llevar a feliz término el proceso. La idea es motivarlos a ellos a que hagan su propia empresa, a que generen ideas de negocio, que es muy importante porque, pues, su situación y es bueno que ellos lo hagan desde ahora, porque son jóvenes, personas, aunque también tuvimos adultos, ¿no? Pero en realidad los jóvenes, que era el mayor número de personas que habían, los jóvenes fueron muy juiciosos y la verdad que ellos, los veo uno muy motivados, diferente a otros jóvenes que como que no se preocupan por las cosas, ellos han sido muy receptivos. La comunidad también se sintió satisfecha con la capacitación recibida. De verdad que fue muy bueno, la comunidad respondió a este llamado y hoy por hoy se entregó el certificado. ¿Se esperan más capacitaciones para esta comunidad? Sí, claro, de hecho ya el segundo distrito en el día de hoy nos dio a conocer que hay otra capacitación. Los procesos de formación seguirán en estas y otras comunidades para brindar herramientas que alejen a los jóvenes de malos hábitos y de la delincuencia.